¡Suscríbete! 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 ¿Qué es? ¿Un eructo? ¡No! ¿Qué? ¿La U? ¿Dónde está Pana? ¡No! 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 Ahí está, ahí está. Mira, ve. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo lo llaman? ¡Tiempo! Es una linterna Una linterna es un farolillo Mira, está, mira Mira, está el tío Ahí va, ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Fertijo de él No, no Sigue, sigue, sigue diciendo dos ¿Cuánto? Se ha ido a pilar, cabrón Es que se ha complicado ¡Uuuu! Invernalidad ¡Tiempo! ¡Uuuu! ¡Cuánto! Bueno, yo aquellos temas no tengo ¿No lo tienes? ¿Tú? ¿Cuánto? 23 24 Venga, lo tocamos 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 Pero bueno, quedadnos por la regla Quedadnos por la regla Bueno, y aquí entonces no tenemos palabra Allí no tenemos palabra regla Empezar a lo de las pelotas No 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 Quitaros las bolas, quitaros las bolas, es que no voy a hacer nada, no quites las bolas Ahí está la dedicación ¡Esa es el Nico! ¡Te encanta la bufita! ¡1, ya! ¡2, 3, 4, 5, 6, 6! Me han dicho que hay que coger las tres carros ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tengo que subir más ahí ¡Tacta ahí está mi Das Movistının! Y el Cristo El Gracias ¡El Cristo dice! No, no, no! ¡No, no! ¡Por-te en la nave! ¡Pero! Tampoco va a estar tan bien descaminado Eso es la puerta ¿Cuál es la puerta? Esta es la puerta Esta, ¿no? Y es esto, ¿no? Sí, está ahí Hombre, en el área Está en la clase A ver, no está tan poco hecho a escala el mapa, ¿vale? Pero está yendo muy para la derecha Es la única pista que veo Son complicadas Son panímicos Porque la hipoterapia son complicadas Bueno, sí, una Esa es la única que la aceptó Para primero Negra, fuera En mi corazón Y la madre Ah, pues fuera es negra, pero que dentro de mi corazón Se puede comer Se puede comer Calipo ¿Tiene la madera por dentro? Polo Ah, polo, ¿eh? ¿Tiene por dentro de las frutas, máquina? Sí, lo compila 30 segundos No, pero no va a ver Tampoco, tanto, tanto ¡No, pero no va a ver Tampoco, tanto, 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 no va a ver ¡Uy! ¡Otra! ¡Uy! ¡Aceituna! ¡Aaaah! ¡Aceituna! ¡Pero la aceituna! ¡Pero por qué mi corazón! ¡Pero por qué mi corazón! ¡Pero por qué mi corazón! ¡Pero eso de la aceituna! ¡Pero por qué mi corazón! ¡Pero por qué mi corazón! ¡Acai! ¡Y esto es del viejo! ¡Eee! ¡Es que soy uno fullero! ¡Bien! 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 ¡No! Última, nos damos la última. Mi nombre es Edder Stark. Soy Team Fackenbares. No, no, el papá no tiene nada. ¡Cuánta! El mismo con nosotros, ¿no? ¡Eo, cuánta! ¡Eo, veo, veo! ¿Qué pasa el tiempo? ¿Cuántas? ¡45! ¡45! ¿Le quitan 20? ¡35! ¡Venga! ¡Feliz! 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 He restado 10. Debería de restar mucho más. No, no, no. Pues es mal. ¿O habría contado menos? Mira, voy a dejar 35 porque vean igualmente 2 minutos. ¿Vale? Así que... Porque ese mapa ya creo que el mapa es el mapa. Ah, pero te agradezco que hay un minuto en un minuto que se ha querido. Va para aquí. Vale. Claro. Ya está, ya está. Dándole a la cabeza. Mira. Me apaguece a la luna, se ve ahí, ojos en frente, y mi cuerpo se compone. ¡Qué, qué, 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 qué. Oye, pero esto es esto que... ¿Qué? ¿Cómo es esto? Este es esto que lo dice. Tiene una cabeza redonda que haría el cuerpo, si tiene una cabeza, un blanco, un diante. ¿Está aquí? No, no, eso es de granza. ¿Está bien? No, se conforme. ¡Nico, ya! ¡Nico, ya! ¡Vamos! ¡Nico, ya está mal! ¡Nico! ¡Nico! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Tiempo!